Buenas tardes, aquí tenemos una planta, sus hojas bien larguitos. Aquí mi papá, Aziz Salomón, nos va a explicar para qué sirve y qué enfermedad podemos curar con esta planta. Y le doy la oportunidad para que él nos explique en nuestro idioma. La planta es una planta que nos explique en nuestra planta. La planta es una planta que nos explique en nuestra planta. para vómito, cuando el niño le da de comer lisa, le hace daño, con eso podemos curar un pescado que se llama lisa, eso podemos curar cuando le hace daño, vómito, diarrea, cuando se marea, con eso podemos curar, hirviendo la hoja y también la hoja podemos echar en una taza y tomando, con eso podemos tratar y sanar la enfermedad, eso es muy importante para nosotros, eso es la planta más importante para el vómito, para la cólida, eso sería todo, muy buenas tardes.